Bienvenidos y bienvenidas al Club Chiquipanda. Otra semana más volvemos a tener contenido solidario y empezamos con la tómbola del Colegio Público Catalina de Foix de Cizur Mayor. El alumnado dona esos juguetes y libros que ya no usa, el alumnado y las familias compran los boletos, y se sortean los premios. Este año todo el dinero recaudado ha ido para la Fundación Brazadas de Superación. Vemos todos los detalles. Hola chicos y chicas, me llamo Roberto, soy el director del Colegio Público Catalina de Foix y hoy os presentamos nuestra tómbola solidaria, que va dirigida a la Fundación Brazadas de Superación. Un proyecto de Aprendizaje y Servicio que hacemos todos los años en el Colegio Público Catalina de Foix y es un proyecto cíclico que empieza en septiembre, se lanzan las bases para que fundaciones, ONGs puedan participar en él, se valora por parte del claustro, se vota, se lleva a consejo escolar y se adjudica. Una vez que se ha adjudicado, corresponde a la ONG o a la Fundación, el sensibilizar, hacer una campaña de sensibilización con todos los niños y niñas del centro, desde tres añitos hasta sexto de primaria. Ayuda a niños de CISUR con discapacidad. Les contábamos un poco que era la Fundación Brazadas de Superación, que en principio habíamos empezado nadando, pero que luego teníamos cada vez más proyectos, que hacen robótica, que hacen deporte, que intentamos desde las actividades que a ellos les gustan, que desarrollen otras capacidades y más autonomía, de los problemas de comunicación, porque hace falta que todos los niños puedan comunicarse y así. Se produce tal día como hoy la tómbola con la ayuda de la Pima, que prepara meriendas, que nos ayuda a organizar todo esto, pues cada curso dentro de sus posibilidades tienen que gestionar toda esta tómbola, es decir, hay que contactar con proveedores, hay que contactar con organizaciones, con empresas, etc. Tienen que llevarlo a casa, tienen que explicar cómo funciona, muchas veces hacen trabajos manuales que también se pueden vender aquí, entonces, pues bueno, dependiendo de cada curso, tiene una labor diferente. Allí estarán vendiendo, 50 céntimos vale cada boleto, y en el boleto te puede tocar, bueno, un gracias por participar, o un sorteo, tenemos 50 premios que son un poquito más especiales que nos han donado las empresas, y si no, pues le tocaré un premio directo. Entonces, los premios directos, que tenemos 1.500 premios directos, están repartidos por las mesas de los diferentes cursos. Cada curso tiene su mesa. Es una tómbola en la que los niños traen cosas que no utilizan ya, entonces, se venden boletos, y con el dinero que se recauda, pues es para los pobres, para una asociación solidaria. Y luego, algunas asociaciones como la Acturale, por ejemplo, aportan dinero y cosas para los premios grandes de allá. He traído peluches y camisetas, y se lo he dado para que no puedan utilizar otros niños. Pagas ahí 0,50 por cada boleto y te sale o premio o sorteo, que luego para conseguir esas cosas. Todo, libros, peluches, juguetes, puzzles. Y se está sorteando también la camiseta y un moncayola firmada. He traído una cosa de hacer yoga que ya no la uso, un bolso. Dos puzzles, lo demás todo libros, y algún peluche. Tiro de Hello Kitty, una camiseta. Comida que puedes comprar. Y todas las familias, claro, colaboramos aquí todo el colegio entero. Pues se reparte la merienda, todos los padres y madres del colegio traemos merienda que se vende para sacar dinero, que hay de todo, desde dulces, salado, cafés. Con el dinero recaudado se entrega a, en este caso, la Fundación de Brazadas de Superación. Realizarán un trabajo con ese dinero y nos lo tienen que volver a presentar en septiembre para cerrar ese círculo, este proyecto de aprendizaje y servicio que tenemos en el centro. Cada año vendemos más boletos. Este año ya nos hemos lanzado a la piscina y, bueno, pues tenemos 8.000 boletos. Esperemos que se vendan todos. El año pasado se acabaron enseguida, así que este año esperamos que llegue para todo el mundo y, bueno, es una apuesta a ver qué tal nos va. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya gustado y quedéis todos invitados e invitadas para el año que viene a que compréis vuestros boletos y vengáis a merendar. En este emocionante proyecto trabajan muchas familias y sirve como recompensa para todas las ONGs que tanto aportan. Seguimos con iniciativas solidarias, esta vez con la carrera Corre por una Causa, Corre por la Infancia Refugiada. Su objetivo es garantizar la educación de todos los niños y niñas. Los detalles en este reportaje. Corre por una causa, que es el nombre de la carrera. Vamos variando un poco las causas en función de la urgencia o la demanda que tengamos en el tiempo. En concreto, hoy la invitación es a correr por la infancia refugiada. Entonces, existen muchísimos conflictos armados alrededor del mundo. Digo, pues basta mencionar lo que está ocurriendo en Ucrania. El año pasado hubo también una emergencia humanitaria muy importante en Siria, en Colombia. Hay conflictos olvidados y muchas veces nos olvidamos también que las personas más afectadas, uno de los colectivos más afectados es la infancia, que poco han hecho por generar el conflicto, sin embargo, son los que más lo sufren. Ahora, como hay muchos conflictos, pues no tienen donde vivir y así, y pues el dinero que se recauda llega ya. Un kilómetro voy a correr. Y esta carrera es para ganar dinero para la gente que están, los niños y niñas que están refugiados, que lo están pasando mal en estos momentos. Así, pues podemos ayudar y correr por la causa. Ayudar a los refugiados y que tengan un futuro mejor. Para concienciar a la gente y para que ayuden un poco todos. Intentando, sobre todo, organizar lo que son los servicios educativos, intentando normalizar la vida en un contexto que ya es de por sí anormal, como es en una situación de refugio donde te has visto desplazado y has tenido que abandonar tu hogar y tu lugar de origen. A los primeros que animamos a participar es a los propios niños y niñas, de tal manera que haya una solidaridad de infancia con infancia, de niños y niñas de aquí con niños y niñas de otros lugares del mundo que están en una condición de más vulnerabilidad y más precariedad, por lo que les está tocando vivir. Y vemos la pregunta que sortea esta semana dos entradas para Saltoca Jam de Cordovilla. ¿Qué logro importante ha conseguido este año la judoca navarra Ariane Toro? C. Bronce en el europeo. Así conseguía la judoca navarra el bronce absoluto en el europeo. Un logro muy merecido ya que llegó al campeonato con un esguince en el ligamento. Es su primer año de senior y ha conseguido grandes logros este año. Tres bronces y un oro en los cuatro grandes premios que ha disputado. Sigue peleando en su camino a las olimpiadas de París. Por méritos propios está dentro del ranking, pero solo puede ir una persona por país por categoría. Por lo tanto, dependerá de que Estrella López logre o no la plaza. La pasión por el judo le viene de familia. Es hija de los olímpicos Yolanda Soler y José Toro. La mayoría habéis contestado correctamente, pero tras realizar el sorteo, el ganador ha resultado ser... Adai Gómez, socio número 826. Pues los dos pases para el trampolín Park Salto Cayam sur Parada y el resto os invito a participar en el siguiente reto. Vamos a sortear dos entradas para el acuarium de San Sebastián. Y el reto es cultural, porque cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Prestad atención. ¿Cuál de estos tres cuadros se encuentra expuesto en el Museo de Navarra? Tendréis que investigar bien y enviar la respuesta a nuestro correo a clubchiquipanda.netv.es. Eso sí, debéis indicar vuestro nombre y apellidos y número de socio o socia. Y si no tenéis carnet, no os preocupéis. Es muy sencillo. Entrad en navarratelevisión.es barra clubchiquipanda y seguid los pasos. Fermín, Leide, Nerea, John y Pixel te dan cada semana la bienvenida al Club Chiquipanda. Y te invitan a formar parte del primer club de niñas y niños de Navarra. Conseguir tu carnet es muy fácil. Solo tienes que entrar en navarratelevisión.es barra clubchiquipanda y completar el formulario. Con tu carnet de socio o socia obtendrás muchos descuentos y podrás participar en todos nuestros concursos. No faltes cada viernes a las 8 de la tarde a tu cita con el Club Chiquipanda. ¡Te esperamos! ¡Huera el Club Chiquipanda! Pues uno de los sitios en los que podéis usar el carnet y beneficiaros de los descuentos es en Cines Gólen La Morea. Y esta semana con más motivo, porque estamos de estreno. Llega a la gran pantalla Amigos Imaginarios. Combina personajes reales con criaturas animadas. Aquí tenéis un adelanto. ¡Oli! ¡Vaya por Dios! ¡Esto es súper emocionante! ¿Qué está pasando? Es una pregunta perfectamente comprensible. Soy un ami. ¿Qué? ¿Lo pillas, amigo imaginario? Nuestros niños se han hecho mayores. Pues necesitamos niños nuevos. Podrías salvar a todos. ¿Todos quiénes? Y no digas a mí. Una niña descubre que puede ver a los Amigos Imaginarios de todo el mundo y con ese superpoder se embarca en una aventura mágica para reconectar a los Amigos Imaginarios olvidados. ¿Preparada? ¿Quién sabe qué habrá detrás de esta puerta? Tenemos que ayudarnos. Por supuesto. No pienso repetírtelo. Ponte unos pantalones que estás dando la nota. Aprovecho que estamos sentados entre las butacas de las salas de cine para seguir viendo diferentes propuestas. Vamos a celebrar el tercer festival de cortos del Colegio Público Huertas Mayores de Tudela. Ya sabéis que cada clase prepara su historia, la edita y la graba. Vamos a visitar el colegio para que nos cuenten cómo lo han hecho y sobre todo todas las historias. Hola chicos y chicas. Soy Mariano del Colegio Huertas Mayores de Tudela. Y os invitamos a que conozcáis nuestro festival de cine. Este festival de cine es un proyecto que realizamos a nivel de centro en el que queremos desarrollar esa faceta artística que a veces en el currículo no está tan abierta a todos los niveles. Tanto la comedia, hasta el misterio, artes marciales, películas documentales, películas centradas en los valores sociales, en la convivencia, en el respeto. Todas ellas están presentes en los trabajos del alumnado y estamos satisfechos de que la actividad abarca todas estas temáticas. Nuestro corto va sobre una peluquería, como algunos están sentados, otros hacen un poco la risa, otros más bien solo hacen el corto. Yo por ejemplo he sido la cotilla, que contaba un poco, estaba como vigilando la zona. Pues estábamos haciendo una búsqueda y encontrábamos unas pistas y mi papel era resolver un acertijo. Pues en que había dos aliens que estaban mirando desde arriba, nueve niños, tres niños, están jugando a la pelota, otros tres a la comba y los otros tres con los hinchables. Y de repente se cayó del hinchable y dijo su amigo, ¿pero qué ha pasado? Y dijo, y dijo el que se cayó, por lo menos habrá sido mejor, habrá caído mejor aterrizaje y eso. De Misterio y los pasillos es más o menos, estamos en grupos en que hay que investigar lo que está pasando, que hay un fantasma suelto por el cole que lo descubrió un antiguo alumno de huertas que se llama Manolín. Entonces luego salimos a buscar por los pasillos y el grupo 5 lo encontró. Que tenía una revista debajo de su cuaderno y luego la estaba mirando y era de karate, entonces fue hasta la última página y se encontró a un luchador muy bueno, entonces se durmió y soñó que era él. Dentro de la cápsula del tiempo había un mapa que nos dirigía a tres árboles y decía que este 2024 vamos a poder encontrar muchos dinosaurios y luego miramos arriba al cielo y estaban cayendo meteoritos. La temática de los cortos tiene que ver con el proyecto que hemos hecho, por ejemplo este año que estábamos con las Olimpiadas, 2024, pues en infantil, la temática de los cortos de infantil son sobre las Olimpiadas, pero también la grabación, o sea, mezclamos los dos proyectos, les explicamos que vamos a grabar un corto, que es lo necesario para grabar ese corto, pues todo lo que supone la dirección, los actores, actrices, cámara, todos los técnicos. Había unos ensayos previos para que luego cuando fuera la grabación no hubiera que cortar muchas veces y no ha hecho falta cortar, la verdad es que eso lo aprendían con muchísimo interés y cuando llegaban a la grabación, pues prácticamente que era una toma. Trabajamos la competición porque dentro del festival hay un premiado, un premiado que es el mejor festival, o sea, el mejor corto del festival que ha sido elegido por los compañeros del colegio y ellos sean los que voten. Están deseando, deseando que lleguen las sesiones del festival. Los alumnos lo reciben como una fiesta, una fiesta del cine, es una actividad que es un fijo en la programación, el trabajo en equipo y demás les encanta. Es muy divertido. Participábamos todos y hacíamos de todo cada uno. Chicos y chicas, espero que hayáis pasado un buen, buen, buen festival de cine. Os animo a que veáis todos los cortos y los disfrutéis con nosotros. También visitamos un colegio navarro, San Cernin. El centro recibió la visita de los seleccionadores nacionales Monsetomé y Luis de la Fuente. El alumnado pudo realizar sus preguntas para saber sobre la importancia del sacrificio y el trabajo. Vamos a ver cómo se desarrolló la jornada. Los seleccionadores nacionales fueron muy cercanos con el alumnado de San Cernin y contestaron a todas las preguntas. Hablaron del sacrificio y del trabajo como puntos fundamentales para alcanzar el máximo nivel. También explicaron las claves para entrenar. Por ejemplo, todos los partidos que tienen que ver para formar a los jugadores y jugadoras. Los alumnos y alumnas se interesaron por la labor de Monsetomé y Luis de la Fuente. Ellos contaron la responsabilidad que implica su trabajo y cómo ven el futuro. Un encuentro muy íntimo para demostrar la importancia que tiene practicar deporte. Antes de despedirme os traigo la agenda para que veáis todas las actividades que tenéis durante estos días. Coged papel y boli para anotar todos los detalles. Comenzamos la agenda con el espectáculo Passport, que hace parada en el Centro Cultural de Tafaya. La función tendrá lugar el viernes 24 de mayo a las 8 y media. Humor y aventuras por tan solo 12 euros. El sábado podréis aprender mucho con la película La niña que sabía caminar al revés. Se trata del cuento de una niña que conoce los secretos que guarda la luna y el cielo estrellado. Tras la sesión se mostrará el cielo de ese mismo día. Y por la tarde el Teatro Gazamide de Tudela acoge el musical familiar Tadeo Jones. El personaje de animación más conocido de la historia trae sus aventuras, unas impresionantes voces en directo y una ciudad puesta en escena. Las entradas por tan solo 10 euros. A la misma hora en Ansuain, los niños y niñas disfrutarán del espectáculo Lua. Esta historia de las luces y sombras habla sobre el miedo a lo desconocido. Nos vemos la semana que viene. Eso sí, me voy a despedir con las imágenes del musical de Hasso y Castola. Y su historia sobre la despoblación fue todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!